¡Vamos a bailar con sabor! ¡Sabroso la apoteca! ¡Ru! ¡Salúdame a la estupide! ¡Vieza! ¡Sabroso! ¡Y la licenciada Guantes! ¡Ay, qué papayota! ¡No está lloviendo ni está probando! ¡Comporever que se andan reportando! ¡San Lorenzo Malacota Buenavista! ¡San Lorenzo Malacota Buenavista! ¡San Lorenzo Malacota buenavista! ¡Saludo chicos! ¡A mucha dedicación! ¡Para que enzillon que foro de morros Buenavista! ¡El Tuttoño Chan! ¡Maltoso! ¡El Buchito Mix! ¡El tu sabes que yo sea Miguequé! ¡El Miquis! ¡Yonig El Kovaski! ¡Al inappropriate! Para que sea el ojo rojo barrio primero Goza esta cumbia Sabroso Zapoteca Vamos a velar una cumbia desde Oaxaca Vamos a subir los chavitos en la trece Perros locos y morros en la trece como siempre Corazón Next Windy Continental Vamos a bailar se llaman las animes el ojero Hola sabroso Pescato López Barrio Nueva York Habrá Rey de Reyes habrá número uno Como titio Willy ninguno Habrá tres puntos en Petit Delanco Para inolvidable OPS Chavitos enigmáticos y pequeños geyser Somos como la espuma de la cerveza Puro subir y subir Y esa mozarrita pa' que presumir Larga y sesión ojo rojo primos locos Barrio primero Como siempre Somos como las hojas de los árboles algún día que iremos Pero mientras eso pase el perro loco por siempre Acá va a llegar al famoso Axel Y la lesión chaviloco se la sea ¡Ay! ¡Chola la guitarra! En largo de la vida hay sorpresas ilusiones Te apoyan las mejores organizaciones Perro locos Perro locos El chiquito falla Yoba cholo Pokémon Pepe y el famoso Toruco Y la pequeña Sofía Lo dijo mi madre Lo confirmó mi padre No te juntes con los magos Porque son un desmadre ¡Tecá! ¡Rut! Nueva organización Unos chavitos en la trece Barrio Latineja Continúe El prestigio El cielo cayó un granizo en la tierra Se deshizo La organización Pequeño Cesar El famoso Pikachu Rayos San Felipe Santiago Presente la organización Opeza Desde el barrio Nueva York Escalocos ¡Ajá! Póngame la voz de huevos La organización Opeza Es el barrio primero de corazón Continúe No te hago una soga Pero te traigo a toda mi floja A que levanten la panota El barrio de Santa El famoso Zapa Y los faltosos del ocho Miser y el pinche Dani Hoy como siempre el pinche Dani Next Willy Continental ¡Ah, ya va! Se llaman las ánimas de Don Jero Saludos pa'l Guarabí Viejo Padrón De parte de la licenciada Guampis ¡Ah, perrillo! Viejo Padrón Continúe un prestigio Ya presenta a mi cejado La organización Ojo Rojos Al Chucho El Osito Isaac Tanque Rony Maury El Nico El Jojo El Wicho El José Sino El Poco Yoyo Que faltaron ¡Qué chulo! Sabor Saludos pa'l Montañas El ratón del onzo Y el yona El barrio primero El dioselón Allena El flecobulco puro continental Joven Vamos a bailar Se llama las ánimas de Don Jero Porque somos una escala Los chabilocos en la CDA CDA Sarroso ¡Qué chido llegar al baile Y ver a la gente bailar! Podemos ver mis saludos A mis carnales Perros locos Cholos Y el Cubas El Tortuga La Pequeña Sofía Saludos pa' Ciudad Neza Cuando el amor se va Para Celia y Cheyenne Llego Celia y Cheyenne De Ciudad Neza Mira que ya se va Virgen de Guadalupe San Martín Cuida mi barrio Nargueses y Chavitos De la 13 BLT El bonas de famoso Cholo Y la Pequeña Clime Y todo el barrio presente Continua Estelo Saludos pa' los hermanos del zurdo Los zurdos Saludos pa' los zurdos Saludos pa' los zurdos Saludos muy con bien muchachos Ya se va Ya se va Ya se va A la conquista